Muy buenos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Music aquí en el canal y ya que no me toca en ataque, llevo como unas 10 partidas intentando grabar este vídeo lo empezamos o vamos a empezar a hablar del tema en defensa cosa que también, pues en defensa, hay ametralladoras como por ejemplo la ametralladora de maestro que, muy probablemente, con las que os voy a comentar a continuación también reciban un nerfeo ahora os diré cuándo, ¿por qué? porque en este vídeo muchos de vosotros estaréis entrando o habréis entrado por saber la fecha de cuándo van a nerfear las ametralladoras en general de Red Music dentro del juego, ¿no? cuándo las van a nerfear, cuándo van a recibir un cambio para la gente que no lo sepa esto ya se comentó hace bastante, bastante tiempo y el propio Ubisoft confirmó de que harían un cambio que se vendría dentro de bastante, bastante poco lo que pasa es que necesitaban tiempo para lo que eran las LMGs para lo que eran las ametralladoras dentro de Red Music y antes de todo quiero comentar de que realmente no sé no estoy seguro si son todas como tal pero 100% estamos hablando de la ametralladora de finca, ¿vale? la ametralladora de finca, la ametralladora de los rusos la ametralladora que también tiene, en este caso, Fuce esa 100% va a recibir un cambio va a recibir un nerfeo principalmente por parte del retroceso y ese nerfeo, ese cambio que os estoy comentando ellos mismos confirmaron que se vendría para la tercera temporada para la próxima temporada, la siguiente temporada esta de Red Music este año 7 y eso está confirmado por ellos mismos así que bueno, veremos a ver si al final acaban, que esto es lo que no sé acaban nerfeando todas las ametralladoras de Red Music o solamente algunas en concreto ¿por qué digo esto? porque a día de hoy todas las ametralladoras tienen este retroceso, ¿vale? tienen un retroceso prácticamente nulo todas las ametralladoras están muy pero que muy rotas dentro del juego os estoy hablando de la peor hasta la mejor y de verdad que no tiene ningún tipo de sentido buena, tío voy a cubrir escaleras ¿vale? ok vamos a aguantar aquí muerto esto ok bueno todo gente que otorcea no quiero vender esta pose a ver si se la puedo pegar a la llana vale ok, una vez vale en principio escucho si me viene vale se abrirá no lo creo tengo uno que me está entrando para abajo vale vale último último lo tengo conmigo aquí ah no es un constraction está en construcción el tío el último tengo 23 balas no tienen granadas vale el tío se ha abierto está al lado derecho de la puerta vale vale ok dirá que está al lado derecho de la puerta estoy completamente seguro es verdad si se llama esto que coño si no puedes entrar ay que pena tío bueno 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 entonces claro estamos hablando de que todas las ametralladoras dentro del juego amigos y amigas tienen un retroceso prácticamente nulo y son muy buenas estadísticamente hablando vale son muy buenas cadencia tiempo de recarga daño son armas muy pero que muy buenas vale y son armas que a día de hoy están liderando completamente el juego porque es muchísimo mejor siempre va a ser muchísimo mejor a día de hoy pillarte una ametralladora antes que un fusil de asalto o una smg en eso hay que estar vamos estamos todos de acuerdo vale tipo a día de hoy es así y a día de hoy se tiene esa filosofía porque dame un segundo donde está tachanga tío donde está tachanga no voy a tachanga porque a día de hoy finca se utiliza con la ametralladora antes que con la spear bueno finca esto ya lo comentamos es top 1 porque aparte de tener la ametralladora tiene el agone 6 tiene granadas y tiene la habilidad que tienen a finca le han dado absolutamente todo dentro del juego pero es que aparte tiene una ametralladora que lógicamente ha tomado la decisión de que arma utilizar entre la spear que es muy buen arma muy buen fusil de asalto una ametralladora tú eliges la ametralladora siempre por la cantidad de cosas que te da por en este caso la cantidad de balas que tiene por en este caso la cadencia que tiene por en este caso lo rota y el poco retroceso que tiene y por todo vale tener 100 balas tener 200 balas siempre va a ser muchísimo mejor opción que un fusil de asalto con 20 25 balas como mucho vale o 21 balas siempre va a ser mejor opción entonces claro es eso no al final a la hora de decidir que es mejor pues lógicamente te quedas con la ametralladora siempre da igual con que ametralladora sea vale pero siempre decides quedarte con la ametralladora entonces claro que pasa que obviamente se ha dado cuenta Ubisoft de que sobre todo con la ametralladora de finca esto no puede seguir así y esos mismos han confirmado de que se viene un nerfeo para las ametralladoras en esta temporada 3 ese nerfeo ese cambio principalmente yo creo que irá por parte del retroceso supongo que aumentará muchísimo el retroceso y pondrá un retroceso lógico a lo que es una ametralladora con 200 balas vamos a ver amigos solamente hay que ser un poco listo yo creo que a día de hoy la realidad tampoco hace falta cogerte una ametralladora ligera en la vida real pero yo creo que una ametralladora tiene un alto retroceso y más cuando expulsas todas sus balas de primeras vale es una cantidad de retroceso lo que tiene una ametralladora ligera que no es ni medio normal y obviamente no la puedes comparar con un fusil de asalto que también lo tiene pero no lo puedes comparar vale entonces claro supongo que principalmente irán por eso quiero decir irán por ese lado vale de aumentar el retroceso a las ametralladoras a todas yo creo que a todas porque realmente yo creo que son todas las ametralladoras las que a día de hoy están realmente bufeadas y son muchísimo mejor opción que cualquier otra cosa y la verdad creo que van a ir por ese lado 100% vale que están haciendo esta gente vamos uno detrás de bomba muerta vale vale nooo que pena tío le fallé me pensaba que estaba detrás de la caja antes que a la izquierda que pena tío bueno me la pegó bien igual le fallé no sabía donde estaba y me la pegó bien bueno mala suerte ya somos cuatro se complica esto entonces claro es lo que os digo al final ese nerfeo igualmente os digo ese nerfeo se le iba a llegar o se le iba en este caso a proporcionar a las ametralladoras esta temporada 2 claro lo que pasa es que ha necesitado más tiempo sin más ha necesitado más tiempo y ya está sabéis entonces por eso lo han querido lo han querido poner o posponer para 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 esta temporada 3 vale entonces bueno la pregunta es lo harán para todas las ametralladoras o solamente para la ametralladora que a día de hoy más se utilice y la que más se habla que es la LMG de los rusos la LMG que tiene finca y que tiene fuce yo creo que a todas fíjate lo que digo yo creo que a la LMG de finca 100% eso estamos todos de acuerdo pero también yo creo que a la LMG de Sofía también yo creo que a la LMG de IQ también yo creo a la LMG en este caso de decapitado y de finca la M249 100% 100% yo creo que a todas porque de verdad es una completa barbaridad como son las ametralladoras a día de hoy en el juego ¿entendéis? entonces es eso la verdad es eso sinceramente vamos a abrir lotación aquí y ya está ¿no? dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis sobre todo eso esa es mi pregunta ¿pensáis que se lo van a hacer a todas las ametralladoras o se lo van a hacer a una en particular a dos en concreto? dejádmelo abajo en los comentarios dejádmelo abajo en los comentarios porque es un cambio que se ve ahí realmente dentro de bastante bastante poco tiempo esto creo que lo sepáis ¿eh? será un cambio dentro de bastante bastante poco tiempo y que en un mes lo tenemos aquí dentro del juego ¿sabéis? entonces bueno para que lo sepáis ¿no? quería hacer este vídeo desde hace ya una semanito así pero bueno no se ha dado todavía el momento para hacerlo y hoy pues lo tenéis aquí en el canal ¿no? así que nada vamos a poner esto por aquí dame un segundo esto hay que abrirlo completamente esto hay que abrirlo completamente esto hay que abrirlo completamente ¿por qué? porque yo pongo aquí este maestro ¿entendéis? lo pongo en esa pared y cubre absolutamente todo el punto ¿vale? perfecto ok vale pues nada me falta poner el otro maestro ¿dónde lo pongo? no sé dónde ponerlo y... no sé dónde ponerlo lo voy a poner aquí hay que dar cuidado ¿eh? tienen con E6 vale 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 Marta tenemos el fuser I have the fuser vale 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 es un dropeado aquí tengo un tío a mi izquierda vale vale está arriba vale vale estamos bien creo que sigo teniendo el de fuser aquí a ver yo creo que lo han pillado igual yo creo que lo han pillado igual vale es que no sé si lo han pillado yo creo que no bueno bueno sí señor ay es que buena tío que buena bueno nos vamos con un 2-1 para ataque vamos a ver si podemos pillar la metralladora de finca ahora y podemos hacer cositas la verdad pero bueno es que obviamente no hace falta decir que una metralladora una metralladora cualquier ametralladora es mejor que cualquier fusil de asalto a día de hoy es decir no hace falta decirlo la verdad es completamente superior una LMG antes que cualquier otra arma y más una LMG como la de finca que tiene estas miras que tiene porque es que nosotros en defensa estamos jugando con ametralladoras que tienen las miras a cercana distancia pero es que la LMG de finca la LMG en este caso la M249 decapitado de gridlock la en este caso LMG de Zofia la en este caso la LMG de IQ son armas que tienen miras 2.0 que tienen miras 2.5 que tienen miras 1.5 y que eso les da un plus que sinceramente es una absoluta barbaridad ¿entendéis? entonces claro es eso ¿no? si aparte tú le sumas que le pones todas las miras del juego a una metrallora que realmente está rota por cómo es por las balas por la capacidad de cargador que tiene por la rapidez de recarga por la cabencia que tiene por el daño que tiene por el poco retroceso que tiene si todo eso aparte le pones todas las miras del juego es que es una completa barbaridad ¿entendéis? es una completa barbaridad también os digo yo creo que el nerfeo que le hagan tiene que ser mínimamente lógico ¿vale? no me vale que a mí ahora empecemos esta temporada 3 y que le hagan un nerfeo a las LMGs para que no se vuelvan a utilizar nunca yo lo que quiero que haya es un balance entre una metralladora y un fusil de asalto ¿vale? que haya realmente un 50% de pique en cada una de las armas que realmente la gente utilice la que más cómoda o la que mejor le vaya ¿entendéis? entonces claro veremos a ver veremos a ver que le acaban haciendo que buena tío veremos a ver que le acaban haciendo hay más gente aquí ya hay más gente aquí que maldito ok vale vale tenemos uno en túnel muerto túnel vale está arriba el último está arriba el último vale está arriba el último ¿me entra por aquí? no creo ¿no? sería para azul a lo mejor vas a aguantar las trampillas están cerradas solo tenemos abierta la de esto así que no el tío no me va a venir por aquí exacto el tío se ha dropeado por azul la única trampilla que había abierta ok pues muy bien la verdad muy bien muy bien vamos a jugar gente con la o no vamos a seguir jugando con finca tío es una barbaridad es una barbaridad finca en general esto ya lo comentamos en un vídeo que hice finca en general más esta ametraeora es que lo ha hecho que sea el mejor operador del juego un operador que hace años yo ponía en tier super bajo en el tier más bajo del juego ¿entendéis? porque su habilidad es una mierda ¿entendéis? es una putísima mierda pero claro ahora que si revive ahora que si tal la habilidad tampoco es nada del otro mundo pero le añades a que tiene gones 6 a que tiene granadas a que tiene una ametraeora increíble tío es que la haces que literalmente sea el mejor operador del juego es como si tú a nook le pones las granadas que tiene le pones que en este caso una gones 6 de secundaria le pones el rework que esto también lo comentamos el buceo a su habilidad que le iban a poner es que la vuelve es el mejor operador del juego ¿entendéis? entonces joder es que son pequeños cambios que literalmente cambian a un personaje entero ¿sabéis? y cambian el meta por completo a mí no me extrañaría que en un futuro le hagan cualquier cambio a nook y se vuelva meta sin ninguna duda estoy completamente seguro como se vuelvan locos se le pongan una gones 6 a nook adiós muy buena se va dentro dentro del meta 100% 100% os lo aseguro yo os lo aseguro yo sin tocarle la habilidad sin tocarle la habilidad solamente por ponerle una secundaria como la gones 6 no que entra dentro del meta granadas como tiene ella más la gones 6 más la habilidad que tiene ella bueno 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 es una barbaridad es una barbaridad no os hacéis una idea no os hacéis una idea de verdad eh es una completa locura en serio y eso la verdad son es que cambiaría muchísimo que le pongan solo un arma estamos hablando solo de un puto arma bueno pues ya os digo que si se la ponen se convierte en el operador más utilizado me ha matado a mi lado me ha matado a mi lado el tío me la pegó me tenía la posi ganada que cerdo tío me tenía la posi ganada tío nos cargamos a ese y la ruedma 100% lo has dejado en journal creo no ay que pena tío es un moquis on the stairs que pena esta toca de guay no lo hemos tocado creo no no le he pegado ninguna bala que pena tío hay alguien hay alguien en garaje garaje no se si me escuchan tío es que mi micrófono creo que esta bujado dentro del juego esta limpio garaje hay que decírselo como se es que tipo creo que se es que era así ni se lo voy a decir la verdad que hay un mismo yo que se se busque en la vida es entrar por el garaje mira garaje garaje es clielo apuesto exactamente lo mismo que yo estoy apuntado vale 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 entonces se como se se como se cree ya es así vale como con la propia palabra perfecto bueno pues esta partida creo que la vamos a perder yo creo tipo esta partida yo esta ronda es entrar por el garaje entran por el garaje y tienen la ronda hecha no se porque no entran por el garaje literal eh esta limpio esta limpio ah tienes cámara arriba es lo unico malo que tienes cámara arriba claro te van a ver a lo mejor eso es buen perifera eh claro te han venido para abajo y el puto mauric justo se sube se sube para arriba que pena tío bueno un astray la verdad tampoco se puede pedir mucho esta aquí justo en el spot esta justo en el spot del pavo es que se lo estoy poteando le suda toda la polla es increíble es totalmente increíble vamos a seguir jugando con finca eh chavales con la metralladora vamos a jugar con finca 100% vamos a seguir amigos vamos a ver donde están me he pillado un fuci porque me han pillado la finca pero igualmente si es que el fuci con la metralladora también es una completa barbaridad tiene un montón de de utilidad a ver han ganado arriba van a ir abajo vale podríamos ir cocina a limpiar el punto podríamos ir cocina a limpiar el punto de abajo entendéis y hacer cositas ahí a partir de ahí vale vamos a adornar esto igual vamos a ver si podemos abrir trampillas de primeras vale esta trampilla está cerrada yo creo que van a ir abajo o a lo mejor han ido al gimnasio también te digo puede ser que hayan ido al gimnasio o no han ido aquí han ido al gimnasio ah no 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 que cojones que cojones han ido aquí vale vamos a limpiar esto y vamos a entrar increíble increíble no había nadie se ha metido la que voy a ir aquí y ya está wow mi suerte es fantástica la finca se cae maravilloso maravilloso tío que buena suerte tenemos amigos hemos entroneado ahí y todo y no había nadie ¿no? bueno maravillosa mi suerte amigos maravillosa mi suerte ya veréis que todavía esto lo perdemos maravilloso yo creo yo creo que a ver intento hacer el contragace ¿no? hostia puta tío que mala suerte tío que mala suerte justo ha entrado la puta que había ahí la madre que la parió iba a reventar el puto este tío hostia puta tío ay dios mío ay mamma mía hostia puta tío la madre que mi puto parió Pablo cabrón hijo de puta tío que mala como muero ahí tío que cabronazo tío puta esta de mierda tío estaba escondida y a lo mejor hemos pasado delante de ella y no la hemos visto ni siquiera estaba ahí todo el puto rato ¿sabéis? bueno yo que sé también entrar ahí es súper típico ¿sabéis? entonces el pavo ha dicho mira me quedo aquí porque sé que me van a pusear ¿entendéis? y ya está a ver si con un poco de suerte la nox se puede fragear alguna kill y se puede llevar algo interesante la verdad no no es clear es clear nomad es nomad de knock oh tienes un agaraje oh tienes un agaraje lo estás viendo ¿no? lo estás viendo todo puedes potear lo tienes ahí exacto sí lo tienes ahí oh y te has roto el dron ya vale se ha ido qué pena tío era free kill bueno el maverick no se enteró ni en medio qué barbaridad qué barbaridad vamos no confío buen tiro sí señor uno menos calma 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 porque ahora vas a tener un tío pegado buena señor yo creo que buena side limpio side limpio 100% pero mira a la derecha en vez de hace mono cómo no hay más de dos personas dentro de un puto punto tío nada el puto maverick va perdidísimo tío le ha venido por atrás y lo ha matado tío el puto maverick ha troleado tío el puto maverick ha troleado qué barbaridad bueno pues nada pues GG amigos qué malo qué barbaridad qué malo este vale vamos allá amigos vamos a ver qué tal este señor se ha ido vale el maverick antes se ha ido sinceramente mejor la verdad porque lo que estaba aportando ese señor simplemente pues yo que sé no era mucho así que bueno mejor para nosotros y nada vamos a ver lo que podemos hacer se nos ha complicado esto con la tontería con la tontería se nos ha complicado qué barbaridad qué ojo no vaya a ser no vaya a ser buena tío sí señor qué buena qué buena loco vale vamos a montar aquí porque están puxando esto vale está arriba el tío no qué pena tío me cago en mi puta madre Pablo cabrón por qué piqueas eso tío qué necesidad tienes de piquear tío ay la madre que te parió tío puto frager de mierda soy tío la madre que me puto parió tío hostia puta por querer piquear y se digo vale el pavo yo que sé se lo voy a pegar sabes pero no Pablo es un mierda eso es lo que es tío la madre que me puto parió tío tienes el drone delante amigo mío lo tienes en la bomba es un bomb de drone de drone sabes increíble bueno pues nada chavales otra vez a confiar en los guiris fantástico otra vez a confiar en los guiris fantástico madre de dios qué 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 paciencia joder qué mala decisión he tomado ahí tío ay de verdad la puta madre tío dios santo tío bro pero que tiene el puto bro en la bomba y le suba toda la polla al mande tío le suba toda la polla bro está escuchando el trailer absolutamente igual qué barbaridad tío qué puta barbaridad tío hostia puta tío qué cojones tío la peña no sé tío es como muy muy random todo tío te lo juro a ver tengo un montaña y una boca evi con voz sg yo creo que las cosas no se pueden complicar tanto la verdad yo creo que una puta boca evi con voz sg y un puto montaña tío yo creo que las cosas no se pueden complicar tipo no se deben de complicar pero bueno todo es posible ¿no? literalmente ha entrado el tío puede ser ha entrado la construcción por la ventana exacto está el pago en construcción es el fútbol qué hace yo todavía ya verás cómo se va para la izquierda y morda esto no está mal el bandit tiene la posi lo que pasa es que es un puto escudo ¿sabes? buen smoke buen smoke no está mal no pero bandit cabrón ¿por qué disparas? quiero decir que necesidad bueno y ya está los últimos dos están de construcción ¿tiene algún smoke más el este? bueno y ya está ya queda en montaña te puedes rushear si queréis está a la puerta ya está ¿sabes? buena 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 me gusta vale pues ahora que toca defensa o ataque es defensa ¿no? eh cambiamos de bando si empatamos ¿no? exacto ah no pues no me he comido una mierda vale pues ataque bueno pues vamos a cerrar con la lmg esta y vamos a ver qué pasa la verdad a ver si no muero desde el principio de la ronda no estaría mal no estaría mal que no muriese desde el principio de la ronda estaría bastante bastante gucci vamos allá amigos mira va un poquito de suerte un poquito de suerte a ver si no morimos desde el principio de la ronda no estaría mal y vamos a hacer cositas tío va un poquito de suerte amigos me voy a ir con la noc la noc me gusta como juega tío vamos allá voy a ver nada amigo no te pongas nervioso vale momento esto aquí no hay nadie así que lo que vamos a hacer va a ser meter churde y ir directamente a por esta gente no sé dónde están eso sí pero es que a ver esta gente dónde está eso es lo primero no sabemos dónde está ni el punto ni rompemos cámara ni edad entonces quiero saber dónde está el puto punto ¿sabes? para luego poder hacer algo ¿sabes? el puto que está abajo a ver tienen vigil y caballera sabemos que el vigil y la caballera están fuera ¿no? vale el vigil está dentro el vigil es completamente imbécil la cabina la tengo en bar ¿cómo no te he matado pedazo de puta? perdón, perdón, perdón perdón, eh perdón perdón, pero me he pasado un poco nervioso no sé cómo no he matado al bandit la verdad a ver la cabina sé que la tengo cerca no sé por qué pero me la vuelo es que la cabina sé que la tengo cerca y me va a pusear por atrás me la quiero cargar, tío para quitarme un peso de encima la tengo en garaje Marta perfecto ¡cabo en tu puta madre, bro! me han pasado, chavales de un 3-1 a un 4-4 la verdad perfecto me encanta increíble, tío sin comentarios es lo que hay, no pasa nada es lo que tiene, ¿no? al final esto es así Pablo llevas 7 años jugando lo mismo quiero decir es que esto no es nada nuevo pero te sigue molestando con el primer día pues ya lo sé ya lo sé es que me toca la polla, tío me toca la puta polla, tío perder esto la verdad perder rondas tontamente pero bueno yo qué sé yo qué sé es que al final es lo que tiene es lo que tiene, amigos es lo que tiene pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahora sí que sí lo que pase que tenga que pasar amigos míos vamos a poner esto por aquí perfecto vamos a poner esto bueno, como me gustaría poner aquí una puta cabra pero no puedo vale, vamos a poner esto aquí vale y vamos a poner la otra aquí ¿por qué no? que no me truseen por favor no me gustaría que me truseas no me gustaría que me truseas la verdad esto sin reforzar perfecto la zona de iglesia pero no voy a reforzar por si me trusean azul aunque azul está cubierto no, no está cubierto mis cojones está cubierto eso es túnel vamos a aguantar aquí están puseando esto vale vale es increíble es increíble es increíble bueno, no tenía info se me había pasado sino donde estaba izquierda a derecha chavales espero que os haya gustado el vídeo os agradezco muchísimo el apoyo y nos vemos en la próxima increíble fantástico nos vemos chao chavales